hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar cuánto puede estar generando este canal al mes por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas no se les olvide que las consulto directamente del portal de social play ya que aquí nos muestra un resumen general de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 194 mil 200 visualizaciones me ha generado al día de hoy mil 286 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos están fuera de la realidad pero con esta información les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm puede ser superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver José youtuber al día de hoy tiene 366 mil suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene un día que lo subió y ya tiene más de 176 mil 900 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace cuatro días con más de 225 mil el tercero más reciente hace ocho días con más de 383 mil y su cuarto vídeo más reciente con más de 198 mil visualizaciones hace 11 días aquí como pueden apreciar es un canal que se encuentra bastante activo por ejemplo en tres semanas ha subido más de ocho vídeos vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene cuatro años que lo subió y al día de hoy tiene más de 837 mil 300 reproducciones el segundo más popular con más de 714 mil hace 11 meses el tercero más popular hace cinco años con más de 576 mil y el cuarto vídeo más popular con más de 560 mil visualizaciones hace cuatro años aquí como pueden apreciar es un canal bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que jose al día de hoy tiene en total 535 vídeos disponibles 367 mil suscriptores más de 91.8 millones de reproducciones en total que el canal se creó en el salvador que es de tipo noticias y que se creó el 26 de junio del 2017 que se encuentra en el ranking número 49 en el salvador y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 166.7 por ciento más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 8 mil personas y de este lado en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido como todo canal altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 44.9 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 3.1 millones de reproducciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando este canal al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 3.1 millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio los 3 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por 3 y nos da un total de 4 mil 662 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 3.1 millones de reproducciones en los últimos 30 días aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 777 dólares al mes como mínimo y como máximo podría generar hasta 12.400 dólares mensuales y aquí como pueden ver con un cpm promedio de 3 dólares según mis cálculos podría estar generando 4.662 dólares al mes lo vamos a convertir a pesos mexicanos ya que les recuerdo mis queridos amigos que yo me encuentro en la ciudad de méxico en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 88 mil 70 pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo